Muy buenos días señores pescadores, Juan Carlos una vez más aquí con ustedes, gracias por estar aquí conmigo. En este día estamos viajando, hoy es viernes, estamos viajando hacia el lugar donde va a ser el torneo mañana, que va a ser día sábado. Estoy con un buen amigo, mi amigo Greg, aquí llevamos ya los dos kayaks listos, tuvimos que pasar Academy, todavía tenemos una hora de viaje más. Este lugar está a tres horas y media de mi casa, así que salimos como a las seis de la mañana, ya son las nueve. Vamos a pasar a desayunar un poco y vamos a ir a pescar, a practicar un poco en los lagos que vamos a estar pescando mañana. Hoy va a ser nuestro día de práctica, aquí vamos ya a todas las cañas, los kayaks. Aquí va el señor Greg, que se le olvidó, miren, se le olvidó su, su, ¿cómo se llama esto, Greg? Su net, landing net. Landing net, se llama, se me fue ahorita de la cabeza, como he venido hablando puro inglés con él. Su red, ok, se le olvidó su red en su casa. Así que tuvimos que pasar a comprar unas cosas ahí, redes y unos lombrices y cosas así. También me compré estos lentes. Para que miren, ¿qué les parece? Son polarizados también, para mirar mejor. Y bueno señores, los invito a que pasen conmigo en esta experiencia, en esta aventura. Tenemos una hora y media más de camino, vamos a firmar un poquito. Una vez que lleguemos allá, les doy una actualización o tal vez los dejo que los invito a comer con nosotros también. Bueno señores, nos miramos en un minuto. ¿Estás listo, hombre? Estoy listo. Bien. Señor Greg, what are your expectations for today? Today, free fish. Try to figure out a pattern. And go tomorrow and try to get a five fish limit. Dice Greg que el plan de hoy día es ir, ver si agarramos una rutina o si encontramos algo que el bus le está gustando. Y mirar esos lugares claves para que mañana, el día del torneo, podamos agarrar el límite que son cinco bus que podemos someter para el torneo. Bueno señores, ya llegamos, pasamos a comer a Chick-fil-A, pero solo pasamos por el drive-thru. Miren esto acá, así es como se llama aquí, Paradise Public Fishing. O sea, paraíso, un paraíso de pesca. Yes, ahorita van a mirar todos los lagos acá. Oh, ¿quieres ir a ver el mapa? Vamos a ir a ver los mapas, señores. Miren señores, miren cuantos lagos hay acá, mira. Todos estos son lagos que uno puede pescar. Aquí están todas las especies de peces que están acá. They say in 14 inches, the limit. That's the keep. Miren señores, todas las especies. Está el bass, el crappie. Aquí hay, aquí está el mapa. Bagres también. Estos son los pick rolls. Están ahí también. Y miren señores, ahí están ya unos cuantos lagos. Ahorita se los muestro. Están esperando como unos 50 pescadores para este torneo. Vamos a ver cuantos llegan mañana. Ahí llegó uno ahorita. Como les digo, este es el día antes del torneo, el viernes. Y mañana va a ser el torneo. Miren qué lindo esto. Miren otra cosa que hay acá. Tenemos que tener cuidado con los alligators, con los lagartos. Mira. Estos son unos. Estos son otros acá. Y hacia atrás. Yo nunca he estado acá, pero yo mire el mapa. Todo esto está lleno de lagos. Hay unos pequeños como este. Y hay otros más grandes también. Así que. Sí, señores. Qué lindo. Qué lindo. Gracias por estar conmigo, señores. En realidad, muchas gracias. Y muchas gracias por todo su apoyo también. Hoy los voy a tratar de mantener entretenidos. Todo el día conmigo. Son las 10 y 40. 45. 10 y 45. Vamos a tratar de pescar todo el día. Y de agarrar la mayor información que podamos. Para estar listos mañana. Miren, señores. Dejan andando comida a los peces. Show it, show it. Dejan andando comida, señores. Oh, man. Un paraíso, señores. Un paraíso para un pescador. Valió la pena llegar hasta acá. Bueno, tenemos que agarrar primero para que valga la pena. Tenemos que capturar algo. Pero eso está lindísimo. Oh, man. That is beautiful. He said Russell here. Russell is pretty good. But Russell's got a ramp. Beaver's got a ramp. I just don't want to fish those ramps, man. He's got a ramp, too? Yeah, right here. Come on. That's like... I'm thinking that's the lake you need to be on, dude. This one? No. These and fish that deep water find them deep in schools, dude. Yeah, it's a big lake. Big lake. Señores, hemos estado aquí como unas dos, una hora, más o menos. Y hemos pescado de la orilla, pero todavía no hemos agarrado nada. Todavía no hemos capturado nada. No hemos bajado los kayaks. Todavía estábamos esperando a un amigo más antes de bajar los kayaks. Oh, man. Señores. Señores. Pescamos dos horas acá. No tuvimos suerte. Yo tuve un bag muy grande, como de cuatro libras, que me siguió el spinnerbait. Pero, uff, está bien difícil la mordida. Vamos a ir a otro lago. Tal vez podemos pescar uno o dos lagos más antes de irnos. Así que yo los mantengo al tanto, señores. Come on, Greg. Oh, man. Señores. Greg acaba de agarrar un catfish. You got a net, man. He's still fighting. I ain't getting him in this lid. I'll tell you that right now. Why not? I ain't gonna fit him in there, man. Holy. Come on, he's gonna fit there. Just get the head in there. No, I'm in the mouth. Huh? Come on, Greg. Show me how it's done. Oh, man. Come on, net him. He's still pulling dry. I see what you're doing. You're running that little crab bait, huh? He went for it, huh? Oh, he crushed it. You don't want to get all that slime on your net, huh? Oh, my pants. Oh, my pants. Look, señores. That's a badra. Oh, man. Let's leave it there, señores. Careful, man. Careful. Careful. Man, I thought you had a monster bass, man. Hey, man, I never saw him. I know. I never saw him. You're like, big, big. He's huge. Man, I'm throwing a creep bait. I know. Oh, man. That was nice. Well, at least we got some action. I figured you couldn't do what. Oh, man. I would say more than 10. Oh, God. Let me get over here and try to get his bass. I know, right? Thanks for the help. Señores, ahí está Greg. Con un padre como de unas 12, 15 libras, quizás. Como les digo, hemos estado acá toda la tarde. Son las 3.32. Vamos a pescar unas 2 horas más y después nos vamos. Ahí estamos, señores. Bueno, señores. Acabamos de salir ya del agua. Ya vienen mis amigos acá. Son las 5 de la tarde. Hemos estado aquí por 6 horas. Lastimosamente no pude agarrar ni un bass. Agarré uno que me venía siguiendo mi spinnerbait como de unas 3, 4 libras. Voy a poner mi mano aquí para que no les llegue el viento mucho. Pero como les digo, de unas 3, 4 libras, nunca mordió mi señuelo. Así que no lo pude enganchar, pero sí lo alcancé a ver. Casi llegó hasta mi kayak. Greg agarró un bagre y mi otro amigo agarró un bass. Mañana es el torneo. Tenemos que estar aquí de regreso a las 6 y media de la mañana. Así que deséenme suerte, señores. Tal vez vamos a comer ahorita y después vamos para el hotel. Tenemos que cargar los fish finder y todo lo demás. Si ya no los miro, señores, gracias por mirar mis videos. No se olviden darle un like, suscribirse a este canal. Y no se olviden, tengo videos nuevos todos los martes, todos los viernes. Y así mismo, también no te olvides de mirar la descripción de este video y de todos mis videos. Yo te voy a dejar todo mi equipo de pesca para que tú puedas mirar exactamente con lo que yo pesco. Así que, señores, nos miramos en la próxima y nos vemos.